La que me entiende, la que me comprende, la que me ama infinitamente, que me sabe las limitaciones como nadie, que son lo suficientemente ubicadas para saber que me tienen que dar la libertad absoluta, porque creen en mí. Quiero trabajar por ellas también. No quiero privarlos nunca de ninguna felicidad que se merecen. Y por eso hoy quiero agradecerle a Marinés, mi esposa, a Mateo, mi hijo, y especialmente a mi hijo Facundo. Que nació Delfina, pero quiere ser feliz, quiere ser Facundo. Y por eso voy a trabajar. Quiero finalmente decirles que le pido a Dios que me dé la fuerza, creo, tengo fe, que me dé la fuerza para afrontar estos cuatro años, que no sé si serán tan difíciles o no. Pero son cuatro años que uno no conoce que es lo que puede llegar a suceder. Ojalá tenga la fortaleza, ojalá tenga el entusiasmo, la motivación, la intensidad del trabajo que realmente necesito para hacerlo. Antes quiero desearle lo mejor a nuestro presidente Alberto Fernández. Quiero desearle lo mejor al futuro gobernador que va a ser.